Bien, la imagen que están viendo ustedes es precisamente Fernando, este joven que murió en el comienzo de este fin de semana allí en Villa Gesell. Ustedes saben, había 10 jóvenes de rugby de Sarte que están detenidos. Este man se detuvo a otro, que es el número 11, que según los padres tienen prueba, no han declarado, pero tienen prueba los padres de este último, de que se encontraba con ellos ese fin de semana. Claro, que no estaba en Gesell. No estaba en Gesell, exactamente. Directamente. Bueno, qué tremendo esto, ¿no? Las repercusiones a lo largo y a lo ancho de todo el país sobre esta situación, Daniel, que cronicamos ya desde hace varias horas. Golpes, nadie vio nada. ¿Qué pasó con el accionar de la policía? Hasta eso se está poniendo en tela de juicio. Bueno, declaraciones de un lado o del otro, declaraciones de psicólogos que en un ratito vamos a abordar. 11, los involucrados hasta el momento. Hasta el momento, sí. Todos se negaron a declarar, ¿no? Todos se negaron a esa estrategia de la defensa. Hay cuatro personas, cuatro jóvenes que quizás estén más involucrados, aunque la carátula es para todos por igual, pero tienen los nudillos lastimados e incluso prendas con sangre de estos cuatro jóvenes. El resto saben que se han participado, se está haciendo un análisis sobre todas las imágenes que había en la zona y alrededores, que fue lo que motivó finalmente también la detención de estos jóvenes porque fueron identificados de alguna manera. Y ahora se aguarda saber si van a ser trasladados o no, si van a quedar todavía en la comisaría que se encuentran allí en la zona de Villa Gesell, o si finalmente serán trasladados a Buenos Aires. Por ahora el abogado de los 10 detenidos ha dicho que en principio no están incomunicados, no prestaron declaración hoy, van a ver, van a analizar cuándo declaran y están a la espera de que le confirmen si son trasladados o no. Único hijo, destrozado de los padres esta mañana que lo despedían en el colegio donde él había cursado. La causa de la muerte de Fernando Baez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugby, fue traumatismo severo de cráneo. Un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata. Así lo determinó la autopsia según fuentes policiales que han confirmado a los medios en Buenos Aires.